Hola chicos, bienvenidos a mi canal de nuevo, mi nombre es Perla Tello y estoy muy contenta de que estén aquí conmigo El día de hoy les tengo que dar una noticia que la verdad estoy muy muy contenta, por fin quedé en la universidad Ustedes saben que trabajé mucho por ello, que me esforcé, que me dieron muchos dolores de cabeza, lloré La primera vez que apliqué no quedé, ha sido toda una travesía, ha sido, no sé, ha sido una experiencia que yo creo que me ha ayudado mucho a crecer Y pues me da mucho gusto que por fin voy a poder regresar a la universidad y pues voy a trabajar ya, bueno voy a tratar de trabajar y estudiar Y pues estoy muy muy feliz, cuando recibí los resultados, cuando vi los resultados lloré, reí, todo, pero más que nada se me salieron lágrimas Porque no me lo podía creer, porque yo esperaba, malamente uno siempre espera lo peor, yo esperaba que iba a salir, no quedaste seleccionado Y al momento de ver el, quedaste seleccionado, sentí un vacío en mi estómago, no sé, sentí un vacío en mi estómago Y luego estaba hablando con mi novio por videollamada Y le dije, quedé, y grité así de que, ahhh Y empecé a llorar, y luego mi hijo, él pensó que no había quedado y se quedó así como que, ¿qué tienes? ¿estás bien? Y yo, me preguntó, ¿quedaste? Y yo, sí, sí quedé, y me dijo, a ver, mándame una foto Y ya le mandé la foto, y colgué, y la hablé a mis papás, y a mis tíos, toda mi familia estaba esperando Todos mis amigos, porque como saben lo mucho que me esforcé, pues estaba muy muy al pendiente de saber si había quedado Si no había quedado, y entonces estoy muy muy contenta de que ya por fin voy a entrar a la universidad Y de toda la gente que se preocupó por mí, incluso si no hubiera quedado, muchos de mis familiares se, pues se prestaron a que Se ofrecieron, perdón, a que si yo no quedaba en la universidad, ellos me podían apoyar a pagar la privada Y era algo que me tenía muy estresada, porque pues, si la carrera de odontología está un poquito cara, ahora imagínense en privada Entonces, pues, estoy muy feliz de que ya voy a regresar Y, pues nada, ¿no? A darle, y se van a venir muchos videos sobre la universidad y todo este proceso En el periodo que quedé en la uni, fue en enero, entonces entro a este enero La verdad, pues está bien, porque ahorita como estamos en lo de la pandemia, pues vamos a regresar en clases en línea Entonces, como que no le veo mucha lógica, porque pues las prácticas, imagínense cómo las van a hacer No, pues, o sea, no las van a hacer, entonces yo tengo la esperanza de que aquí, de aquí a que yo entre en enero Pues ya pueda ser, si no presencial, semipresencial Entonces, pues, quieran o no, eso, pues me hace sentir a gusto también Aunque hubiera quedado en agosto o en enero, pues yo ya quería entrar en el año que fuera, en el día que fuera Yo ya quería estar ahí sentada en ese mesabanco Y, pues, ya... Entonces, pues, como que en enero me da chancita de ir repasando anatomía, bioquímica, química Voy a checar bien el horario que voy a llevar para ir repasando y haciendo mis resúmenes y así Porque quiero tener un buen promedio para ver si puedo lograr la excelencia académica Eso me lo voy a proponer, no sé si lo voy a lograr, pero me lo voy a proponer Porque imagínense, no pagaría colegiatura y, pues, está muy bien No es colegiatura, ¿sí es colegiatura? No sé cómo le digan en la UBC Inscripción No pagaré inscripción y, pues, está... Es un anonón que me puedo ahorrar Y, pues, eso es todo lo que les quería decir Estoy muy feliz, estoy muy, muy feliz En serio, no saben lo feliz que me siento Me siento súper ligerita Ese día que me enteré hasta dormí así como que me sentía flotando De todo el estrés que solté Y, pues, quería decirles que se vienen cosas muy padres para el canal Voy a poner todo este proceso de la uni Mi primer día de la uni Todo, todo voy a poner aquí en el canal Para que se queden aquí conmigo y compartirles todo Entonces, nos vemos en un próximo video Bye!